A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Vámonos DJ! Y esto dice más o menos... ¡Así! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vámonos DJ! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Vámonos DJ! ¡A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Vámonos DJ! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver...